El Caspian Border Estas que no tienen ni pies ni cabeza esas medallas Así que bueno, esta era la única que me faltaba Que me hacía realmente ilusión conseguida Así que la conseguí a empezar la partida Fue la hostia, fue en plan de Pero tío, si no he hecho nada, ¿qué me han dado? Hostia, 10.000 points Digo, hostia, la puta medalla Pues de puta madre He cortado la partida porque aquí donde estoy ahora mismo Esto que estáis viendo aquí, saliendo desde la base alfa Que por cierto, ahora me estoy fijando y nos la están quitando según salimos nosotros Vaya tela Llevábamos cuatro banderas capturadas Y no habíamos matado a nadie O sea, fue una conquista bastante, no sé, pacífica No sé, coño, o sea, una conquista Sin hostia, joder Íbamos por ahí, íbamos capturando La peña iba rotando Y bueno, pues iba dando la circunstancia de que No íbamos coincidiendo en las banderas Por tanto, pues no había mucha hostia Este se va a llevar un cañonazo en la boca Bueno, de metralla realmente Toma, hola, píllalo Y tronco Lo de las minas Minas antitanque Tronco Con la visión térmica Cosa que no me quito nunca Porque es que el resto de habilidades al lado de la visión térmica Me parecen de puta risa Con la visión térmica no me voy a comer una puta mina antitanque en la vida O sea, y la peña es que te pone tres minas antitanque Ven que no te las comes Te ponen seis minas antitanque Ven que no te las comen Te ponen nueve minas antitanque Ven que no te las comen Tronco, deja de poner minas antitanque Tronco, en serio Si lo único que haces poniendo minas antitanque Es darme puntos Porque cada dos minas que rompes Te llevas 240 puntos Y ahora escuchar, escuchar aquí al atropello Ese era el suscriptor Alex Que debía ir en el jeep Y joder, tronco Soy un tanque, tronco Apártate tú Yo te voy a pisar el cráneo A mí no me va a pasar nada Y nada, nos dirigimos a conquistar Charlie Pero coño, mira Dos putas minas en el suelo Pero tío, ¿tú te crees que no las veo? Es que no me jodas Mira, más minas Pero ¿tú te crees que me voy a comer alguna mina de esas, tío? ¿En serio? O sea, ¿de lo que me estás contando, tío? Deja de poner minas Es que es algo, vamos Creo que no tengo ninguna baja con minas Porque sé que es absurdo ponerse las minas O sea, ¡es absurdo! Bueno, este es el momento en el que Más acción hay en toda la partida Yo creo, es que quitando este momento Pues no hay acción en toda la partida Me reviento a los dos tanques Y poco más No hay mucho más en esta partida Bueno, creo que hay por ahí una rachita Una rachita, si no recuerdo mal En Delta Que consigo enlazar los mil puntos O sea, tampoco fue nada espectacular Y aquí estamos otra vez En Charlie, joder Es que no acabamos de salir de aquí Y ya estamos aquí otra vez Estoy quitando todas las conquistas En las que no matamos a nadie Porque es que es Llegar, te aparcas Como tienes el sensor de proximidad Y tienes el blindaje reactivo Yo tenía puesto el blindaje reactivo Y Ángel Oscuro El sensor de proximidad Y ambos nos damos la misma ventaja Pues Hostias Es que llegas, aparcas Y nada Y te pones a mirar el radar Que aparece alguien Pues das la vuelta al cañón Le metes un cebollazo en el pecho Y hasta luego No sé Fue muy Muy facilita, coño No sé No supuso un reto De decir Hostia, que nos están reventando Porque en este caso Vamos perdiendo en estos momentos Pero es que decías Si es que me da igual ir perdiendo O sea Me da absolutamente igual Si yo sé que vamos a capturar Más cosas que ellos Y aquí, de hecho Ya vamos por delante Aquí me decía Me decía Ángel Oscuro Por la derecha, por la derecha Y digo, hostia Digo, ¿otro? No, ya le he matado Y aquí, mirad Esas dos minas son aliadas Las voy a romper Porque aunque sean aliadas Si nos dan un cebollazo O sea, nos dan un cañonazo O nos dan con un RPG Aunque las minas sean aliadas Haría simpatía Los explosivos harían simpatía Tanto el de un RPG Como el de un cañonazo O un tanque Haría simpatía con las minas Las minas explotarían Y nos pillarían debajo Nos podrían hacer un destrozo Por tanto, pues Aunque sean minas aliadas Como te vas a aparcar ahí Hombre, una cosa es que vayas a pasar Por encima de unas minas aliadas No supone un peligro Digamos, de la hostia Supone un peligro Pues porque puede pasar algo Pero no es algo que digas Coño, tengo que estar alerta Tengo que estar muy pendiente de ello Pero en cambio Si te vas a aparcar encima de ellas Como era el caso Que íbamos a aparcar A conquistar la base Pues Sí que conviene romperlas Porque es que nos las íbamos a dejar En el culo y abajo O sea El peor sitio que tiene un tanque Y atiende aquí a este Que el del tanque este No se entera que estamos aquí Digo, pues nada Pues me cargo al del jeep El del tanque Que está mirando Y dice Pero ¿Dónde me vienen las hostias? Y ya se ha enterado Parece que ya se ha enterado Pero Me parece que Va a ser muy tarde Amigo mío Nos vemos en el infierno Y atentos Porque me mosqué muchísimo Con ese trozo Blanco en el suelo Pensaba que era un trozo De tanque Pero me mosqué muchísimo Disparé Y efectivamente Era otra puta mina Y aquí está la racha más larga De la partida Mil puntos enlazados Con una conquista O sea que Realmente no son No son cien puntos O sea No son mil puntos naturales No son mil puntos de acciones Sino de Te has llevado Doscientos O ciento cincuenta De una captura Así que tampoco hay nada En esta partida Que digas Oh que buena Simplemente Nos lo pasamos muy bien Yo me lo pasé muy bien Personalmente Y bueno pues No morimos Una partida Bueno que coño Yo si que morí Que por cierto No me he puesto Soy un gañán Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao chao